La Confederación Económica de la Provincia de Misiones ha lanzado una interesante propuesta de que los misioneros entendamos la importancia de adquirir los productos aquí en la Provincia de Misiones y ante también todos los productos que en realidad tenemos y producimos en Misiones. Para hablar un poco de esta iniciativa estamos con el titular de la dependencia, Alejandro Gane. ¿Qué tal? ¿Cómo está Alejandro? ¿Qué tal Antonio? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Y bueno, este impulso que le están dando nuevamente en este marco muy especial que vive la humanidad pero nosotros tratando de ponerle un poquito el sello misionero en cierta forma, ¿no? Así es. Bueno, la idea surgió a raíz de todas las veces que hemos estado en el interior dando vueltas con los programas ahora y bueno, interactuando con el sector privado con el sector público y entendimos que había llegado como la hora de tratar de transformarlo en una campaña o una pieza comunicacional para tratar de que se transforme en un ADN de los misioneros en el sentido que los bienes y servicios producidos por empresas misioneras sean los primeros en ser comprados o en ser contratados por personas o empresas de misiones. Nosotros partimos de una premisa básica somos una provincia chica somos una provincia que estamos lejos de los centros de consumo pero resulta que muchas veces hasta localmente pasa que contratan empresas de corrientes o empresas de Buenos Aires teniendo el mismo proveedor acá en Misiones entonces, qué mejor que contratar a alguien en el caso de un servicio o comprar un bien misionero que muchas veces está en la góndola y uno mira y no ve parecería que está producido en Misiones y hecho por misioneros entonces, la idea es que el dinero se recree acá y que se tienda a comprar a empresas productoras de bienes o servicios misioneros. ¿Cómo está este momento pasando todo este proceso de pandemia arrancando de marzo hasta la fecha en cuanto a lo que representan los integrantes que conforman justamente la confederación llámese cámaras, asociaciones que integran cómo vienen evaluando estamos más o menos un poquito mejor comparado a la situación conflictiva que ya teníamos en lo económico y financiero a principio del año pasado a fin del año pasado, mejor dicho. A ver, en líneas generales podríamos decir que la mayoría de las empresas están trabajando excepto, bueno, como sabemos aquellas de alguna forma conformadas o que pertenecen al polo turístico hoteles que en algunos casos están cerrados en otros casos están trabajando a media máquina restaurantes, salones de eventos bueno, ayer estuvimos en Iguazú todo lo que tiene que ver no sé, con buses, taxis, cabañas y demás está todo, podríamos decir, sin actividad y esperando que de alguna forma retome el turismo las demás empresas empezando por la industria en general todas están trabajando al 100% no hay industria que no esté trabajando bien arrancando por la maderera la yerbatera la tealera que comienza ahora con la cosecha la celulósica papelera las fábricas de envases tanto sea de papel como de plástico están trabajando a buen ritmo con buenos, podrían decir con una buena intensidad y en muchos casos fueron y son actividades esenciales es decir, que nunca interrumpieron sus actividades el comercio en general igual que los prestadores de servicios con sus más y con sus menos están trabajando bien sobre todo porque al tener las fronteras cerradas y en base a lo que veníamos hablando en la primera pregunta todo se está reciclando dentro de emisiones es decir, no existe la chance de ir a comprar a Brasil a Paraguay o eventualmente alguna provincia cercana así que el movimiento económico en general podríamos decir, está bien o por supuesto siempre van a haber sectores o subsectores que les esté faltando una parte como para cerrar el ciclo también quiero sumar a la industria en el caso de la industria de la cerámica está trabajando a muy buen nivel tanto con ventas dentro de emisiones como hacia afuera y la industria de la construcción que en la medida que se reactiven los planes de la nación y con la provincia va a seguir teniendo volumen teniendo en cuenta que lo que hace a la parte privada están trabajando en forma bastante intensa ¿en qué afecta en este momento la situación del dólar? un dólar oficial bajo y un dólar blue bastante alto ¿y en qué afectaría en caso de que estuvieran abiertas las fronteras? ¿se imagina usted un escenario? Trato sinceramente de no imaginarme es decir sé que estamos viviendo podríamos decir en este momento en el mejor de los mundos sería algo que muchas veces propios y extraños nos decían es decir el puente no era así el puente era así es decir siempre iba con la gente yendo a encarnación o yendo a Ciudad del Este o yéndose por otra por otra forma de comunicación a Brasil pero bueno este hoy creo que todavía puede existir un pequeño margen para que por ejemplo en Paraguay tengan mejores precios no sé de cuánto pero la verdad sinceramente trato de enfocarme y de tratar de hacer conciencia con los comerciantes locales para que fidelicen a sus clientes para que traten de atenderlos de la mejor manera posible para que para que el comprador local es decir cuando digo comprador local es el comprador misionero cuando cuando va a un negocio se sepa y sea bien atendido que que tenga algún feedback con el comerciante para que si alguna mercadería no tuvo algún problema que se le recambie inmediatamente es decir que no pase como pasa cuando compran a través de alguna marca importante que las iniciales son ML por ejemplo que después para tratar de conseguir la mercadería que se hubiera querido comprar tarda muchas veces más de un mes así que la idea es esa es decir yendo al tema del dólar y tiene sus complicaciones tiene sus complicaciones porque para el exportador hoy 78 79 pesos porque se tiene que tomar el tipo de cambio del comprador claro y el comprador es el más bajo menos los derechos de exportación y se está vendiendo bien y además lo que tiene de bueno por decir si encontramos alguna fortaleza en el intercambio comercial con el exterior es que se cobra enseguida más allá de un dólar que no es el mejor o el ideal bueno por ejemplo en ese sentido con las medidas aparecidas antes de ayer hubiera sido bueno que así como se dotó de alguna manera o se maquilló en el buen sentido de la palabra al polo sojero y a otras industrias conexas también es hora que a las economías regionales se las atienda es decir sería una muy buena medida para la hierba para el té o para la madera que se bajen por ejemplo en algo los derechos de exportación porque justamente eso es podríamos decir uno cuando hace la cuenta es el valor al que exportó menos los derechos de exportación menos el diferencial entre el tipo de cambio comprador y vendedor que hace que hoy se esté terminando de cobrar 75 pesos 75.50 cuando también aclaro algo no soy podríamos decir una persona que alienta un dólar súper alto ¿por qué? porque ese tiene su correlato inmediatamente en todo lo que tiene que ver con productos derivados del acero con productos derivados de los plásticos o de polipropileno entonces siempre el dólar cuando da un salto tiene impacto que va directamente a precios y a la inflación y en este momento por ejemplo sabemos incluso que el día viernes el dato que tenemos es que podría estar llegando Sergio Massa por un lado y también otros funcionarios nacionales el propio Meoni por el tema del uso del tren que bueno se vio la importancia en definitiva o sea se puso en marcha como prueba para cargas solamente y se demostró la validez y la importancia ¿no? y creo que estarían dando un paso más al tema del puerto siempre es buena la competencia Antonio es decir más allá de que seguramente el tren tendrá mucho para mejorar pero es un competidor más y que de alguna manera bueno como decís vos por la cantidad de cargas que han llegado y por la cantidad de cargas que están saliendo por lo menos en el mientras tanto está funcionando bien claro si hay algunos que dicen que hay una reducción bastante importante en cuanto a lo que se debe pagar en materia de transporte que de hecho se sabe todo va a costos si si tal cual y por otro lado bueno en este marco ustedes siguen insistiendo y están integrando de alguna manera este seguimiento del pedido que se le había hecho a la nación de una zona aduanera especial es un tema que se sabía no iba a ser inmediato pero como lo están siguiendo y esto sería como en algún sentido de la palabra como un parto claro este bueno van pasando va pasando el tiempo y bueno uno tiene la esperanza que en algún momento esto llega a buen puerto claro este bien sabemos que necesitamos de una gran ayuda de parte de la nación pero entendemos y como lo ha planteado más de una vez el gobernador de la provincia Misiones tiene una situación especial por mil y una razones no hace falta traerlas a colación y entendemos que nos merecemos por historia por lo que se ha dejado de recibir en función de coparticipación por todo lo bien que ha hecho Misiones en las tareas en cuanto a educación en cuanto a infraestructura en cuanto a rutas y demás entendemos que es algo que Nación nos está debiendo y que debería en algún momento llevar a la práctica y que nos den ese territorio especial aduanero que tanto añoramos todos los misioneros hablando de puertos justamente entiendo que el ministro Meoni viene si no estoy mal informado por el tema trenes y también para ver las obras en el puerto de Posadas exactamente hay una parte por lo menos en el dato que tenemos de parte de la Nación que va a estar apoyando al arranque del uso del puerto y para ello se necesitan maquinaria y demás creo que por allí estaría parte del anuncio que se está aguardando para el día viernes así que es un impulso más que se le daría a la provincia por supuesto además la Confederación Económica de Misiones participa en el directorio de APSA y en ese sentido estamos tratando de ver en qué momento arranca bueno ahí tendríamos también otro nuevo competidor para tratar de bajar costos es decir con la llegada del tren y con el buen uso del puerto que se le puede llegar a dar entiendo que bueno todo hace a lo que yo siempre preguno que es la baja del costo empresario es decir cuando uno interactúa con el director de la ATM o con el ministro Zafrán o con el gobernador Herrera Huat lo que está buscando de alguna manera es encontrar las puntas para ver de qué manera aquellas empresas que pueden que sean más eficientes y las que por alguna razón puntual por ejemplo hoy la industria derbatera que está con incremento alto de costo en lo que hace a la hoja verde con pocos aumentos dados por la nación en lo que hace a precios máximos tratar de podríamos decir unificar las brechas es decir bajar el costo empresario lo más posible pero por qué porque el derrame se genera acá en Misiones es decir la empresa misionera es localista es decir cuando hace inversiones o cuando toma gente o cuando paga impuestos lo hace básicamente en Misiones y en ese camino es que tratamos de ir acompañando a todas las empresas claro hablamos Alejandro de la industria clásica tradicional qué pasa con el desafío que viene la industria del conocimiento uff cómo están los industriales los empresarios de Misiones viendo espiando en lo que va a ser todo indica un importante fenómeno aquí en la provincia de Misiones bueno el Silicon Misiones la verdad que estoy obsesionado en el buen sentido de la palabra porque es todo por hacer todo por de alguna manera por desarrollar con tratando de encontrar te digo más y es algo que podríamos decir que lo tengo en mente tratar de encontrar a los desarrolladores o empresas del conocimiento que hayan Misiones para tratar de agruparlos y de saber quiénes son y te digo por qué la mayoría hay muchas empresas que con perfil bajo sin que de alguna manera uno diga ahí está ubicada son prestadoras de servicios en el exterior primero porque pagan en buena moneda segundo porque son muy reconocidos los servicios que se prestan casualmente antes de ayer una empresa virtual conformada por chicos misioneros que son profesores inclusive en la universidad austral se han firmado un contrato de locación en el parque tecnológico de Misiones y creo que hay que tratar de conocer innovar ahondar porque hay muchísimas cosas la verdad estoy estudiando a fondo todo lo que tiene que ver con el Silicon Misiones y la verdad que cada paso que voy avanzando conociendo consiguiendo información es algo que directamente es como decir un antes y un después viste cuando a veces dicen bueno mira hoy 7 de octubre se marca un hito por tal cosa bueno yo creo que el Silicon Misiones viene viene a ser algo para lo que la mayoría de la gente no estaba preparada pero también entiendo y he visto la cantidad de empresas que están interesadas por ser socios locales por ser partners como se dice normalmente en inglés es decir socios o participar de alguna manera y hay todos los llamémosle todos los número uno del rubro que sea porque además viste que muchas veces uno dice son todos no sé es lo mismo Apple que no sé una consultoría o una consultora no todos los nombres que hay dando vuelta son de primer nivel a nivel mundial y ojalá nos tengamos acá pronto bien dejamos ese desafío entonces por supuesto no acá hay que continuar claro muy bien muchas gracias Alejandro como siempre no al contrario a ustedes por la invitación bueno de esta manera entonces soy el titular de la Confederación Económica de Misiones repasando un poquito la actualidad aquí en la provincia de Misiones vamos a la pausa y volvemos